¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a hacer un resumen de todo el nuevo que han metido, lo que se ha filtrado para la nueva temporada, luego evidentemente subiré otro vídeo viendo pues todo dentro de la partida, etc. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir poco a poco, que hay bastantes cositas, luego habrá más, ¿vale? Ya os digo, o sea, nunca se filtra absolutamente todo, así que luego habrá más cosas dentro de la partida. Bien, empezamos con alguna filtración de que están trabajando en un modo abierto, ahí lo dejan, no hay mucha más información, así que, en fin. Eso, por cierto, si ponéis el código de hilo en la tienda de Fortnite antes de pillar el código, perdón, el pase de batalla, lo agradezco muchísimo, me apoyáis mucho si ponéis el código antes de pillar el pase de batalla, ¿vale? Que a mucha gente se le olvida ponerlo porque te sale directamente lo del pase al principio, pues bueno, si ponéis el código de hilo os lo agradezco muchísimo. Bien, vamos a empezar con las armas, armas que han quitado. Importante, han quitado la escopeta devastadora y han quitado la escopeta de barril. Bien, son las dos escopetas que han quitado. La escopeta palanca no se ha mencionado por ahora, ¿vale? Podrían haberla quitado, igual sigue dentro del juego, no se sabe, las exóticas también siguen, pero por ahora las escopetas que han quitado serían esas. Ahora vamos a ir con las armas que han metido, que, bueno, algunas se han visto en el tráiler, otras no se han visto en el tráiler, así que, bueno, vamos a ir con eso, ¿de acuerdo? Vamos a ver, los voy a buscar por aquí. ¿Dónde están las armas? Las armas... Bien, esta es la primera, es como una especie de lanzagranadas pegajosas. Igual es una granada que se pega a la estructura o a la persona y luego explotan, podría ser. Había en el capítulo 3 una especie de lanzamocos que también era como algo pegajoso. No sé si será algo parecido o algo relacionado con eso, habrá que verlo dentro del juego. Nuevo Crashpad Junior. Antes teníamos los Crashpad, era como una colchoneta que tirabas al suelo y podías saltar, te evitabas daño de caída, podías moverte con eso. Estaba bien, la verdad, pero esto es Junior, entonces no sé si será más pequeño o qué. Más armas. Aquí está la spas que sigue, ¿vale? Esta spas sigue en principio en esta temporada. Nuevo coche. Y por aquí tenemos mochilas y tal, ta, 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 ta. Vamos a llegar a las armas. Es que hay muchas cosas, ¿eh? Como veis hay un montón de cosas que han metido. El mapa lo vamos a ver después. Aquí, bien. Armas que vuelven, en este caso, ¿vale? El C4. Si no jugasteis cuando estaba el C4, básicamente es un C4 que lanzas, le das otra vez al botón, pum, explota. Puedes tirar varios. Creo que solucionaron que explotasen a la vez, porque antes podías hacer mucho daño a la gente tirando varios a la vez. Creo que lo cambiaron, pero bueno, vuelve el C4, que no sé si servirá para entrar en las bóvedas o algo por el estilo. Tendría sentido con la temática de la temporada. Sniper silenciado. ¿Vuelve? ¿Matará de un tiro en la cabeza? La última vez que estaba, no. Pero ahora, pues habrá que ver si mata un tiro en la cabeza. Y por último tenemos la pistola silenciada, que también vuelve. Ya teníamos la pistola exótica silenciada hasta ahora, pero ahora volvería también como arma normal. Bajamos. Bien, aquí empezamos con las armas míticas que van a volver. Esto entiendo que tiene relación con la máquina del tiempo que se ve en el tráiler, que el señor va, pues tiene una máquina del tiempo y trae la cabeza de Midas. Entonces entiendo que por eso hay un montón de cosas de otras temporadas, de otros capítulos. Y pues básicamente es el señor que va trayendo las armas de otro sitio, ¿vale? Entonces tenemos el lanzagranadas, pero no de granadas, sino granadas de impulso. Esto estaba en el capítulo 2, estaba muy bien, estaba muy tocho. Básicamente, en lugar de lanzar una granada que explota, eras una granada que es de impulso. Entonces era como tener granadas de impulso, mucho más rápidas y además mucha más cantidad. Así que estaba bastante bien. Era una mítica, entonces. Imagino que solamente habrá una por partida. Después, el rayo láser, que esto me suena que era una mierda, pero bueno, va a volver también. Tenemos el MK7 de la fundación, esto es del capítulo 3. Estaba potente, la verdad, estaba potente ese arma. Y por último, el subfusil mítico también de Gunnar, que bueno, pues no estaba tan fuerte como el fusil, pero estaba bien. La Thompson de Midas, esto estaba bastante tocho. No sé si lo cambiarán, si lo meten, pero estaba muy fuerte. Después, el arco de Tenetina, esto es un poco sin más, en mi opinión, era muy bueno. Vuelve el bidón, algo interesante, porque en el momento en el que estaba esto, no estaba mal, porque las curas que había tampoco eran súper, súper tochas. Pero ahora mismo, si no han quitado, por ejemplo, el sorbete, esto no vale para nada, ¿no? Porque cura a tope, se recarga, pero tarda 15 segundos. Entonces, como una cura extra, no está mal, pero como única cura, no vale para nada. Así que, en fin, habrá que ver. Escopeta de carga mítica, también vuelve. Y ahora vamos con armas y objetos nuevos. Tenemos esto que se ve en el trailer, es un maletín que tú tiras, sale en la torreta y dispara. Habrá que ver qué utilidad podemos sacarle a esto. No sé si será algo como para llevar. A lo mejor activan de nuevo el hueco de las trampas en el inventario. A lo mejor podemos llevar más cosas, no lo sé. Tenemos aquí las nuevas armas. Escopeta parecida a alguna que hemos tenido anteriormente. Tenemos un subfusil con mira. No sé si será una mira con aumento, una mira térmica, no se sabe. Y, por último, un fusil que tiene un poco el rollito del MK7, pero la mira parece diferente. Parece una mira de punto rojo sin aumento. Y esto es como un cargador ampliado. No sé. Así que, bueno, esto serían las nuevas armas. Tenemos aquí un nuevo objeto también, que esto se ve en el trailer. Es como una especie de misil, pero que no lo lanzas tú, sino que te lleva, ¿sabes? Entonces, igual puede servir como movilidad para meterte en cubos de los enemigos dentro de una casa, que se ve en el trailer que rompe la pared y entra el pescado. Puede estar interesante. Igual es el objeto de movilidad de esta temporada. No lo sé. Espero que haya otro objeto, la verdad. Porque no parecía tampoco muy bueno para eso. Pero bueno, en fin. Y creo que de armas eso es todo. Aquí tenemos un nuevo cofre. Habían filtrado esto, pero no se sabía. Pues igual si iba a ser una mochila para llevar más cosas y tal. Pero no. Parece que es un nuevo cofre. Y básicamente ofrece un arma poco común o rara pistola, escopeta o fusil o rifle. Dos consumibles. Pueden ser elementos curativos consumibles como granadas o trampas. Y una herramienta de atraco como ariete-cohete, que es esto que hemos visto. Y explosivos remotos, ¿vale? El C4, básicamente. Y bueno, aquí esto es el final. Y podríamos tener una correlación con Boku no Hero también, que igual meten a todo Rocky. Ahora, vamos con los aumentos, que están bastante interesantes. ¿Vale? A ver, a ver, los aumentos. Aquí están. Vale. Aumentos. Cualquier contenedor que abras obtendrá un objeto que podrías encontrar en una bolsa de saqueo. Que creo que es lo que hemos visto ahora mismo. Interesante. Obtenéis salud y escudo cada vez que alcancéis a oponentes con el fusil de tirador. Igual que la escopeta médica de la temporada anterior, pero con el sniper. No solo otorga munición, sino que los oponentes eliminados sueltan más munición de lo normal. Interesante también. Y las escopetas infligen más daño con el primer disparo. Este me parece el más interesante, dependiendo de cuánto más daño haces. Si haces 10 más de daño, pues igual es una mierda. Pero si aumenta bastante el daño de la escopeta, puede estar muy interesante. Otro aumento. Las pistolas tienen una cadencia de fuego menor, pero infligen más daño. No creo que sea muy bueno este aumento, porque este aumento tenía sentido sobre todo con fusiles. Cuando disparas de lejos, pues disparas un poquito más lento, pero las balas que das van a hacer más daño. Entonces con la pistola, que normalmente la usas a media distancia o corta distancia, que spameas normalmente, no creo que sea tan bueno. Pero bueno, ahí está. Y por último, nadáis más rápido y obtenéis botín de zonas de pesca de manera inmediata al nadar por ellas. Así que pasas por encima de un charco, pum, te da el loot como si lo pescases. Creo que puede estar bastante bien. Entra en cola. Estoy en cola. A ver. No, no me sale, chavales. No me sale para entrar en cola. La voy a probar de nuevo. Epic Games. Vale. Epic Games. A ver. Biblioteca. A mí no me sale. A mí no me sale. Me estáis engañando. Me estáis engañando. ¿Dónde habéis sacado? Que ya está en la cola. Bueno, seguimos. Seguimos por aquí. Esos son los aumentos, ¿vale? ¿Qué más me falta? Creo que ya poco más, ¿no? De armas, aumentos, hemos cubierto todo. Vale. Entonces, bueno, nuevos coches, que es como una especie de Mustang ahí. Está bastante guapo. Y el mapa, chavales. El mapa. Tenemos tres nuevas zonas. Tenemos la zona de la mansión de aquí abajo a la izquierda, que es como una zona luna, que eso ya habíamos visto. Después otra mansión donde estaba antes el castillo, en la ciudadela. Y por último, donde estaba el laboratorio, tenemos otra nueva mansión. Son todas mansiones, básicamente. Y tenemos otra nueva zona, ¿de acuerdo? Han quitado el laboratorio y pum, han puesto eso. Después tenemos aquí medallas y cosas que serán como... No sé, alcanza el nivel máximo del resto de rarezas para desbloquear nuevos estilos de la llama premiada. Bueno, básicamente eso. Y poco más. Aquí hay algunas imágenes de las zonas nuevas, ¿vale? Que bueno, está bastante chulo. Está bastante guay la zona. Es muy similar al capítulo 2, la zona del tiburón. Es muy similar todo. Aquí también hay una mansión así, pero bueno, estaba guay. Y ahora vamos a ver por último el pase de batalla. Que es esto, ¿vale? Que ya lo viste y supongo en el propio tráiler. Está bien, está chulo. Pero quiero ver los estilos. Las mochilas y tal, nada. Bueno, esta mochila está muy guay, la verdad. El bote de proteínas del pescado también está chulo, pero bueno. A ver, aquí están los estilos. Vale, aquí tenemos al TikToker. Tiene el estilo normal rollo Fortnite. Y también el estilo de dibujo anime. Tenemos el club de Fortnite, que sería este skin normal en negro. Y luego esta skin en azul, que no me gusta demasiado, pero bueno. La skin anime, la más chula de todas en mi opinión. Tenemos también el estilo anime y estilo normal. Y por último tenemos la skin en azul. Estoy mirando si pone el servidor, parece que no. Esta es la skin de nivel 100, con diferentes estilos. Está bastante guay. Y luego se convierte en este bicho feo. En fin, no es la gran cosa. El pescado. Pum, 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 pum. Aquí, espérate. Aquí tenemos los estilos. Ahí está. Luego la chica esta, que también está muy chula. La segunda... Mi segunda favorita, creo yo, del pase de batalla. Muy chulo. Por otro lado, también están las torretas que vuelven. Esto estaba en el capítulo 2, en las bóvedas. Aparte que vuelve. Estos son los bots que vamos a tener dentro de las propias... Bueno, dentro de la bóveda no, sino defendiendo las bóvedas fuera. Puede estar chulo. Esto es el pase de batalla completo también. Y creo que ya estaría, chavales. Creo que con eso ya tendríamos todo. Skins. Paraguas. Otra skin. Otra skin. Parece que vuelve la skin de Darth Maul a la tienda como un bundle. No lo sé. En fin, un poco sin más. Cambios a la caravana que aún no han metido, que no se sabe qué van a hacer. Otra skin también. Y bueno, el resto ya son todo skins. Los del pase de batalla, vale. Pim, pam. Halloween, pues volverá la escoba. Pero bueno, esas son cosas que van a venir más adelante. Esto lo hemos visto también, que sería lo del mundo abierto. Y por último, espérate, esto también. Vuelven las armas evocromadas. A mí personalmente no me gustaban demasiado, pero bueno, parece que volverán también. O vuelven a los archivos. Pone, no indica que estén ahora mismo. Y ya está, ¿verdad? Creo que no tenemos nada más nuevo que comentar por aquí. Aquí hemos comentado todo. A ver, sí, ¿no? El fondo es de pantalla, pero bueno, eso no tiene mucha importancia. Pues eso, hemos visto todo. Las armas nuevas, todo lo que han metido, chavales. Y poco más, poco más. ¿Qué os parece? Yo creo que está bien. Por ahora, por lo menos lo que se ha filtrado, luego habrá que, pues, evidentemente, meterse al juego. Probarlo todo dentro de la partida. Seguramente hay más cosas de las que hemos visto y tal. Pero, en general, creo que tiene buena pinta. Así que nada, chavales, eso es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Puedeis darle, poner el código de él en la tienda de Forni, que lo agradezco muchísimo. Y nada, luego más tarde habrá otro vídeo, pues, de probando esto.